La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte toda la inocencia de la gente. Así hay una estrofa de una canción de León Yeco. Y eso es cierto, la guerra es un monstruo grande y realmente pisa fuerte. Provoca desolación, hambre, pena, desastre. Por eso no concibo que existan autoridades en países hermanos que de alguna manera estén invitando a un enfrentamiento con nosotros, sus hermanos, los chilenos. Circula también por internet una gran cantidad de insultos hacia el pueblo chileno de parte de algunos cibernautas peruanos. O quizás no lo sean, o a lo mejor son otros intereses. Pero lo cierto es que ahí en internet están esas páginas y esos insultos hacia el pueblo chileno. Nuestra actitud, nuestro comportamiento debe ser hacia la paz. La guerra no conduce absolutamente a nada. A lo único que conduce es a desolación y muerte. Si no, visite usted la misma internet y vea en ella el sufrimiento, la pena, el hambre, la desgracia que sufren allá en la Franja de Gaza. De manera entonces, aquellos que invitan a esta situación de guerra, a aquellos que dicen que la guerra es otra forma de diplomacia, solo que con armas, están profundamente equivocados. Hay que dejar de ver de manera romántica y de manera idílica a la guerra, como se nos pinta a través de la televisión o del cine. La guerra es cruenta, la guerra es terrible, se sufre hambre y se sufre pena y pérdida de seres queridos. Esos que llaman actividades bélicas detrás de la comodidad de un escritorio o detrás de la comodidad de un diario o detrás de la comodidad de un canal de televisión, jamás van a estar en un campo de batalla. Por eso, desde esa comodidad invitan a los pueblos a enfrentarse. Debemos conducirnos por el camino de la paz, dejar que los tribunales dicten la sentencia y establezcan el derecho. Nosotros los chilenos confiamos absolutamente en los tribunales internacionales. Chile siempre ha sido un respetuoso de los tratados internacionales y del derecho internacional. De manera entonces, que el pueblo de Chile espera con tranquilidad y actúa en consecuencia. No sirve absolutamente de nada enviar estos mails y estas páginas, llamando a situaciones que sólo van a producir dolor y un mayor distanciamiento entre dos pueblos hermanos.